Hola Colombia, somos el dúo de Mástil, John y Diego. Pues la verdad lo que sentimos es un inmenso placer de que la gente reciba nuestro número con tanta aceptación. Mi papá y mi mamá, desafortunadamente cuando comencé el circo, ellos no fueron muy contentos con la idea. Se supone que dentro de nuestro medio hay que ir a una universidad y para nuestra familia ha sido muy difícil darse cuenta que podemos vivir del arte. Pero gracias al arte he podido sobrellevar eso. Si nos ganáramos 500 millones de pesos, lo primero que haría junto con Diego es poder hacer semillero y hacer que los muchachos de Ciudad Olívar tengan una oportunidad más haciendo arte. Bueno Colombia, si les gustó nuestra audición, les gustaron los micos, esta vez les va a gustar el doble. ¡Suscríbete al canal! Mi barrio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!